de toda la historia, eso no lo digo yo, lo dicen los números, y eso es posible gracias a un grupo de guerreras y de guerreros que me han respaldado en todo momento, y a quien quiero agradecer y pedirles un fuerte aplauso para mi grupo legislativo, y a quien quiero agradecerles, y a quien quiero tomar muchísimas gracias de todo el corazón y a quien quiero agradecerles este resultado y un seriante. Quiero agradecer también especialmente a quien, hombro con hombro, ha luchado con el poder legislativo para lograr sacar a Veracruz adelante, con el respeto y la coordinación que se merece, hemos logrado juntos grandes resultados. Gracias gobernador Miguel Ángel Lutinares. Quiero agradecer también a quien me dio la confianza para poder dirigir este gran grupo, este grupo de personas valientes que dan todo por rescatar a Veracruz. Gracias al presidente de mi partido, José Jesús Macha, Pepe, muchas gracias por tu confianza. A nuestro gran aliado en el Congreso, llegamos por una coalición, la diputada coordinadora del grupo legislativo del PRD, que siempre ha estado ahí, apoyándonos para sacar las mejores iniciativas en beneficio de los ciudadanos, la diputada Yasmín Copete Sajón. Muchísimas gracias por tu confianza y por tu confianza y por tu confianza y por tu confianza. Quiero agradecer especialmente al alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Lúñez Márquez, porque gracias a él nos inspiramos en este proyecto de paz a su gracia. Gracias a ti y a él, gracias a todas las autoridades municipales, en funciones y electas, a todos los regidores, muchísimas gracias por asistir. Gracias al presidente del Poder Judicial, magistrado Edel Álvarez Peña, la democracia se construye a través de los tres poderes, y los poderes y las mujeres estamos trabajando, el objetivo también está haciendo, y es que el Poder Judicial se ha logrado también grandes resultados por Veracruz. Muchísimas gracias, magistrado. A todos los órganos autónomos aquí presentes, a todos sus representantes, a todo el gabinete del Gobierno del Estado, a todos los funcionarios del Poder Legislativo, del Poder Judicial que hoy asisten, muchísimas gracias por su labor. Creo que la entrega que ha puesto para sacar a Veracruz adelante ha dado resultados en este primer año de ejercicio. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Quiero agradecer especialmente a las personas que abrieron no solamente las puertas de su hogar, que abrieron las puertas de su corazón para echar a andar un proyecto de participación ciudadana. Personas que confiaron en este proyecto para que juntos podamos resolver los problemas de Veracruz. a todas las coordinadoras de Casas de Enlace, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. También a todos los participantes de esta herramienta de participación ciudadana, a todos los integrantes, a todas las alumnas y alumnos de Casas de Enlace, bienvenidos y gracias por participar. Sigamos construyendo una mejor ciudadanía. Gracias. A una parte fundamental también para que esto sea posible, para que sea tangible. A todo mi equipo de trabajo que hace posible que no se ven aquí, que están tras el escenario, que están en la oficina, a todos los padrinos, a todo ese gran equipo que hace posible esto. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, chicos, por hacer posible este gran proyecto. Pero quiero hacer mención, mención especial, a quien hace posible realmente esto. A quien me ha guiado en la vida y a quien ha hecho que sea la persona que soy hasta ahora. a mi familia, a mis padres, a mi mamá, a mi papá, muchísimas gracias por enviarme y por enseñarme. A todos los padres. Gracias. También, yo voy a hacer un reconocimiento y un agradecimiento muy especial a quien vela por los intereses que más me importan en la vida, que son mis hijos. A la persona que con amor y comprensión ha estado ahí para apoyarme y que hace que me concentre al 100% en entregar todo para el bienestar de Veracruz. A mi esposa Laura, muchísimas gracias. Y a mis pequeños, a mi motor, a Caribe, a Alessandro, y a mi pequeña bebé Camila, también de Caracas. Muchísimas gracias. Hace un año ya que recibimos a un Veracruz destrozado. Un Veracruz invadido por la corrupción. Sabíamos que la tarea iba a ser muy complicada. Sabíamos que era difícil que en dos años pudiéramos sacar un Veracruz exitoso. Sin embargo, nos comprometimos a sentar las bases para el desarrollo de Veracruz, a poner orden, a poner transparencia, a hacer justicia. Y desde el 5 de noviembre del año pasado, un servidor junto con todo este grupo de valientes, tomamos protesta y nos comprometimos con la sociedad de dar lo mejor de nosotros.